Ir a visitar el restaurante, detectar cuáles son los problemas que tiene, vos ya sabés los problemas que tiene, y vas y arrancás. Agarrás tu celular y decís, esto pasó ayer a las 21 horas. En 5 minutos perdiste 5 clientes. Multiplicarlo por 30, la cantidad, y por 5 horas, todos estos clientes estás perdiendo por no atenderlos a tiempo. ¿Te gustaría tener una aplicación que te ayude a reducir un 50% de los clientes perdidos y ganar un 50% más? Ahí ya le ganaste su atención. Y ahí le contás. Entonces, andás probando, probá los comienzos. Y después, por supuesto, haz una demostración de producto, y contá cómo funciona, y qué fácil y todo eso, y ahí te va a ir mucho mejor. ¿Estás proponiendo, a ver si entendí bien, estás proponiendo poner un mystery shopper, o sea, simular que alguien, digamos, pasa todo el proceso de compra para detectar problemas y después darle un reporte al cliente? Sí, obvio. ¿Por qué no? Bueno, muy buena idea. ¿Por qué no? Sí, a ver, primero es, me interesa ayudarte, y mirá cuánto me interesa, me tomé el trabajo de estar ayer en la puerta a tu negocio y grabarte el problema. Y no solo que te lo grabo, sino que te demuestro. Y si querés, y lo querés hacer más ganchero, mostrás el video de la gente esperando. Hacés click y mostrás a la gente el video de un cliente con la gente esperando. Corte usando tu aplicación. La gente no espera más. Este cliente, y corte, tenés el video de tu cliente diciendo, yo antes perdía 1.500 euros todos los días por clientes que se iban, qué sé yo, qué sé cuánto. Gracias a utilizar la aplicación X, ahora facturo tanto y los clientes no se van y gané tal cosa. Te invito a que vos también lo uses porque es una solución genial. Muy buena. Ya con eso te nada más para decir. Y para contundar.